pues ya terminamos con este vehículo le hicimos las cuerdas de aquí no se subieron en el otro video y quedó, quedó chingón ya para que no se vaya a madriar es que no tenía no tenía pila y tuve que cargarla tantito y bueno, les voy a enseñar ahorita un bonito ejemplar de la famosísima marca Volkswagen y muchos recordarán sus tiempos, aquellos como cuando iniciaron manejando en este carro andaba buscando tornillería siempre un mecánico debe tener tornillos de los que le sobran si no los aprietas al menos te van a sobrar este muchos recordarán que aprendieron a manejar en este vehículo y muchos recordarán pues cosas bonitas que cuando paseaban con su familia con el tío o que echabas un chingo de gente y este y te ibas a donde sea y era un fiel guerrero nunca te dejaba les presento nada más y nada menos que a este hermoso ejemplar un bochito y amarillo amarillo como piolín miren me lo trajo un cliente este y dije y ahora ese bocho no pues ya lo compré dice y la verdad miren amarillo yo siento que es amarillo desde o a lo mejor lo pintaron ¿no? completo porque miren realmente pues si está enterito y lo bueno lo bonito lo que siempre me gustó de mi bocho yo me acuerdo que tenía un bocho de de taxi del DF y es full injection es sistema full ay se me está cayendo esta cosa bueno ahorita se lo pongo es full que buenos recuerdos me trae y pues el recuerdo de un tío que él fue el que me inició en en los taxis lo recuerdo le mando un saludo a este tío que desgraciadamente pues ya ya partió de este mundo pero pues siempre siempre lo recordaré siempre que veo un bocho lo recuerdo a él porque me acuerdo cuando él él fue el que me inició en los taxis él tenía bochitos tenía taxis y fue el que me inició me dio un día a trabajar su un carro que tenía y pues de ahí empezamos hasta que yo obtuve mi bochito un modelo 2003 ecológico que buenos recuerdos como ven no hombre hasta me voy a animar a comprarme un bocho y miren y pues ahí está ahí nada más que se atoró a lo mejor no abre por fuera a ver vamos a ver es que se atoró el cinturón de seguridad no hombre deja traer las llaves para prenderlo como no voy a recordar estos bonitos carros ya me acuerdo que cuando nos íbamos de paseo echábamos las maletas acá atrás hasta incluso luego se iban los chamacos aquí los niños pequeños acá atrás y acá adelante echabas todo pero miren la verdad está no está muy al 100% pero pues si está bonito vamos a echarlo a andar me voy a acordar esos tiempos aquellos pues ya se acuerdan muchos que en el taxi no tenían este este asiento en el bocho bueno en el taxi quitábamos el asiento este de aquí aquí traías tu banderita traías tu banderita de libre tu taxímetro por acá de este lado este o luego traías un espejo un espejo de moneda para que se viera todo o había veces que me decían las señoras ay este es el primero que veo que no trae espejos acá abajo porque muchos se acostumbraban a traer espejos allá pero yo creo que para ver los calzones de las doñas no entonces yo nunca nunca traía espejos nada más traía uno redondo aquí para ver y en esta parte pues para cerrar la puerta le ponías un cordoncito y nada más la jalabas para acá y miren trae vidrios eléctricos creo que no sirven no sirven pues bueno vamos a arreglarle le vamos a cambiar la banda vamos a hacerle este pues un servicio preventivo arreglar lo que es este la palanca de velocidades porque creo que se le botó ahí el frenado y este y el servicio de la afinación aquí trae su conector para escáner le quitas este y ya conectas yo tenía una entrada especial para este conector creo que ahí le ha de tener todavía y con eso escaneabas el bochito se oye bonito se oye ese sonido bonito de los bochos full injection que eran especial tú sabías nada más con escuchar tú sabías que era un bocho full se escucha diferente al carburador pues que bonitos recuerdos me trajo y la verdad está está bonito está bonito nada más que el color no sé si salieron de este color yo nunca los había visto de este color o a lo mejor le cambiaron el color no sé ya creo que sí porque aquí está pintado miren yo siento que este era color blanco sin albur lo que no digan techo si si era blanco este bocho si era color blanco si se me hacía raro que fuera un color amarillo canario le voy a decir al cliente que le ponga aquí piolín piolín jejeje no pues que chido que bonito pero próximamente me compraré un bochito y le mando un saludo allá a a Guadalajara a César el chavo que le dejé arreglar su bochito también mira mira allá pintadito ya bien bien acá bien detallado mira cómo se ven se ven chingones se ven bonitos y pues es algo nostálgico porque muchos vivieron muchas muchas experiencias de morritos aquí cuando tu jefe tu abuelito tenía un bocho y te llevaba al mercado te llevaba a pasear o te llevaba por las tortillas porque me acuerdo que mis primos tenían uno y le decían el tortillero porque nada más iban por las por las puras tortillas que chingón pero bueno seguimos adelante bien dicen que después de la de la tempestad viene este después de la lluvia viene lo sale el sol o no sé cómo chingados se dice y pues después de todo eso yo dije se vienen cosas mejores y gracias a Dios hemos tenido un madral de trabajo yo ya tengo programado un clutch de un vehículo ya tengo incluso una camioneta igual servicio y todo eso y pues me da gusto trabajar me da gusto mi trabajo aunque muchos han de decir que soy pero no me interesa mientras la gente de mi área de aquí de donde yo soy confía en mí y mientras yo confía en mí me vale gorro lo que digan los demás ok hasta le compraron llantas nuevas no hombre una chulada pero bueno le mando un saludo a todos y me despido con esta con este hermoso ejemplar un bocho amarillo saludos